Guadalajara tendrá su primera presidenta electa. Verónica Delgadillo celebra que Guadalajara tendrá por primera vez una presidenta electa tras casi 500 años de historia. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco confirmó la validez y legalidad de su triunfo. Delgadillo enfatiza que no permitirán que se intente robar la elección.